Esto dijo el armadillo, parado en un palo de yuca Esto dijo el armadillo, parado en un palo de yuca Cuando uno ya va pa' viejo, hasta el rabo se le chupa Cuando uno ya va pa' viejo, hasta el rabo se le chupa Bueno, queremos indicarles a nuestros amigos que acá mi hermano Franklin acaba de celebrar su cumpleaños y mucha gente se ha hecho presente Pero él está un poco preocupado, bueno, ¿quiere saber cuántos años cumplió? Bueno, él nació el 11 de julio, ¿no? El 18, ¿no? No, el 17 de julio El 17 de julio de 1900, ¿qué te importa? A las dos y media de la noche, parto normal sin cesárea Producto de la segunda placenta Pero acá Franklin está muy preocupado porque él dice que ahora que cumplió años está pasando toda la noche tratando de hacer lo que antes hacía toda la noche No, tampoco era así, compañero Mi esposa, ella creo que es un, como dicen allá, adivina, impulsadora, no sé, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella es mágica, levanta algo sin ni siquiera tocar Oye, pero a mí me dijeron en cambio que tú te subes a los árboles y te duermes en medio palo No, ¿qué pasó, compañero? A mí me dijeron que a ti te llaman reverbero ¿Por qué? Porque te gusta solo calentar Bueno, vamos en este momento a agradecer muchísimo a la gente que se ha hecho presente en el cumpleaños de Franklin Y son muchas personas de varios países, Franklin, que siempre están sintonizando nuestros videos, ¿verdad? Y en especial del Chaco, compañero, permíteme agradecer a Pizza del Profe Que nos ha enviado una pizza para compartir con toda la familia Gracias a los amigos de Pizza del Profe Les recomendamos algo delicioso, sabrosísimo Que la esposa le da gana de repetirse los dos platos Esas pizzas están más buenas que la ñaña de este Así es, compañero Bueno, entonces estamos contentos acá los hermanos Carrón Y vamos con una coplita para terminar este video ¡Échale, compadre! Porque dicen que ser viejo no es un problema ni un estorbo Viejos son los caminos y todavía levantan polvo Tú me dices que estoy viejo, pero no me tambaleo Tú me dices que estoy viejo, pero no me tambaleo Todavía diviso de lejos y hago espuma cuando veo Todavía diviso de lejos y hago espuma cuando veo Gracias, amigas, amigos, al Perú Gracias a mi gente linda en Colombia, en Venezuela ¿Dónde vas, Franklin? Bueno, tenemos en México también En Estados Unidos, en Italia, en España Grandes seguidores Anoche a lo que saludamos al Perú Mi gente decía, pero también, por favor, salúdenos acá en Cajamarca Somos grandes seguidores de los hermanos Carrón Así que Perú, en Cajamarca, muchísimas gracias por su apoyo En Costa Rica, igualmente, un saludo cariñoso Un fuerte abrazo En Nicaragua, en México, en España, Estados Unidos En el Reino Unido, que también están nuestros compatriotas Para todos ustedes, un fuerte abrazo de parte de los hermanos Carrón Gracias por ese cariño enorme Y nos vemos Chao, chao, chao Gracias por ver el video